Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Evelyn y en el video de hoy te traigo 3 peinados fáciles, rápidos, prácticos, bonitos, con truco y con algo que yo sé que más de una de ustedes sí van a utilizar. Si no te has suscrito y eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar esa campanita de notificaciones con todas las notificaciones activadas, por favor, para que no se pierdan ninguno de los videos. No les voy a contar más porque no les quiero hacer la entrada tan larga y hablándoles tanto como es mi costumbre, así es que sin más preámbulos los invito a continuar viendo este video. Se me hace súper bonito, un peinado muy elegante, muy bonito. Este no tiene un truco en sí, es un peinado que fácilmente, bueno, se podría decir no truco, pero si hay algo que te va a ayudar para que el peinado tenga un poco más de volumen, va a ser este tipo de accesorios que son como unas donitas que están rellenas. Si no tienes de estas, también puedes agarrar un calcetín, lo cortas en la parte de arriba, lo enrollas y lo puedes colocar igual como este, si no tienes uno de estos. Pero igual son accesorios que sirven para que los chonguitos tengan un poquito más de volumen. Bueno, yo ya hice una división de triángulo en la parte de arriba de mi cabello. Ahora lo que estoy haciendo es una coleta, prácticamente ya tiene hecha una coletita alta. Añar muy bien los laditos para que la coletita se vea bastante perfecta, pulsa y como... Una vez que tenemos ya nuestra coletita, pasamos la donita por el centro y vamos a empezar a enrollar bien todo nuestro cabello para cubrir muy bien esta donita. Únicamente lo que viene siendo la donita con mi cabello. Ahora enseguida vamos a hacer una trenza en la parte de adelante. Vamos a comenzar por aquí y la vamos a ir bajando como pueden ustedes haber visto ya en el video. Vamos a hacerlo de esta manera. Gracias por ver el video. Y dale, vamos a poner una liguita. Una vez que ya tenemos así nuestra trencita y vamos a tratar de darle un poquito de volumen. Yo como les he comentado en la mayoría de los videos que les hago despeinados, es que mi cabello es la verdad demasiado delgado. O sea, no es demasiado delgado, es delgado. Con el paso del tiempo, con los tintes, las decoloraciones, el cabello literalmente se vuelve delgado. Así es que si no te tienes que pintar tu cabello, no te lo pintes por favor. Yo ahorita tengo que mantenerme prácticamente así con este tono porque si no, mi cabello estuviera para ayudar. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar un poquito de volumen a mi trenza para que se note un poquito más mi peinado. Recuerden que nada más para darle volumen solamente hay que pellizcarla un poquito. La pellizcamos un poquito de un lado para el otro. Y así de fácil le puedes dar volumen a la trencita, a los peinados que tú hagas. Es bien sencillo. Ella solamente lo pasa así. Y lo pasa como por debajo del chonguito, la verdad ya no me fijé. Y voy a tomar mi pasador. Lo voy a colocar en la parte de atrás. Voy a sacar un poquito de cabellito, lo que alcance a agarrar aquí un ladito. Y pues nada, prácticamente quedaría este peinado. La verdad este peinado les puedo decir que me gustó muchísimo. Se ve súper coqueto, se ve súper bonito. Un peinado bastante fácil y bastante bonito que puedes utilizar prácticamente para cualquier tipo de ocasión. Lo primero que tienes que tener es una línea en la parte de aquí. Te vas a hacer una línea a un lado de tu cabello. Vamos a agarrar poquito cabello de la parte de enfrente. Vamos a tomar este poquito de cabello y lo que vamos a hacer va a ser una trenza en tres. Una vez que ya hiciste tu trenza vas a tomar una liga. Y la ponemos para que así la trenza no se nos vaya a deshacer. Para comenzar a utilizar el alambre les voy a aconsejar. Se me vino así como que de repente a la cabeza. Así de esas veces que de repente así se me vino en la cabeza. Voy a tomar un poquito de este yurex. Porque no me quiero cortar, no me quiero picar un ojo. No, o sea, no, no, no quiero. Y también las quiero prevenir ustedes para que no vayan a sufrir un accidente. Entonces, cortamos un poquito yurex. Para estar muy bien lo que viene siendo la puntita. De todas maneras lo que importa donde vamos a pasar el cabello viene siendo aquí. Entonces hay que encintarlo muy bien. Por favor, encíntelo muy bien. Bueno, ahora sí ya con más seguridad voy a tomar mi alambre. Lo voy a cruzar por mi trenza. Vamos a empezar por aquí donde empieza la trenza. Voy a tomar un poquito de cabello y lo voy a pasar por el centro del alambre. De esta manera. Una vez que tienes tu cabello aquí, lo vas a pasar por el centro de la trenza. De esta manera. Lo jalamos y ¡voilá! Listo, fácil, rápido y económico. ¡Dios mío, santo! Voy a tomar mi alambre, lo voy a pasar por el centro, voy a tomar poquito de mi cabello, pasar por el centro del alambre. De esta manera. Y cruzamos por el centro de nuestra trenza. ¡Wow! Lo vamos a hacer así sucesivamente en toda nuestra trenza. Si tú solamente quieres que llegue a la mitad, hasta ahí lo puedes hacer. Igual más para acá. Ahora sí que el gusto literalmente se rompe en género. Vamos a terminarlo para que vean cómo queda este bonito peinado. Una vez que ya tienes tus trencitas así, solamente las vas a jalar hacia abajo y jalar la trencita hacia arriba para darle la forma a la trenza. Una vez que ya formaste bien tu trenza, solamente vas a tomar un pasador, vas a poner el pasador en la parte de atrás, en la nuca, la tapas con poquito de tu cabello y ¡listo! Así de fácil, de rápido, queda este primer peinado. La verdad, este truco funciona al 100%. Es un buen accesorio, muy buen accesorio para poder hacerse sus trenzas de una manera más diferente, de una manera más bonita y que los peinados luzcan muy bien. Y te gusta este peinado, por favor regálame tu like. Este peinado es una trenza de lo más sencilla que puedes verte, divina, preciosa, en cuestión de minutos. A donde tengas que ir, así vayas a la tienda. Te puedes hacer una trenza bien bonita. Ustedes ya pueden estar viendo ahorita en el video, la chica tiene una división en la parte de aquí arriba y tomó poquito cabello de un lado. Una vez que ya tomó ese poquito cabello, vamos a trenzar esta trenza, trenza sencilla y con volumen. Vamos a hacerla. Más o menos así es como les digo, van a tomar un poquito de cabello, nada más en la parte de adelante, de aquí hasta acá, dos, tres cabellos. Lo vamos a ir tejiendo hacia adentro y vamos tomando cabello de los lados. Igual como si fuera una tienda de... una tienda no, una trenza de raíz. Pero no la apretamos tanto porque el chiste de esta trenza prácticamente es el volumen que le da a ella. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un pasador al final de la trenza para que no se vaya a deshacer y le vamos a dar volumen. Empezamos jalando de la parte de arriba de nuestra trenza. Una vez que ya le dimos volumen a la trenza, ahora sí ella lo que agarra es la trencita, atorarla con el mismo cabello, con un pasador. Entonces con este mismo pasador pienso yo que la voy a tratar de atorar aquí a un ladito. Déjenme quitarlo, yo creo que le voy a quitar un poquito de trenza. Pero, a ver, voy a levantar aquí mi cabello. Únicamente así es como quedaría esta trencita. La verdad se ve muy bonita, muy sencilla, bastante, bastante fácil. Y pues bueno, también ella lo que hace es que si no quieres colocar algún pasador, puedes tomar una liguita chiquita. Ya haces una coletita a un ladito e incluso la levantas un poquito más y yo creo que sí quedaría un poquito más coquetón este peinado. Y bueno chicos y chicas, pues este ha sido todo el video. Espero realmente que les haya gustado mucho. Que les sirvan estos peinados fáciles, prácticos, bonitos, con truco o sin truco. La verdad, a mí en lo personal me encantaron mucho. Si recreas alguno de estos peinados, te invito a etiquetarme en mi cuenta de Instagram. Te voy a dejar el enlace en la cajita de información. Les mando demasiados besos. Suscríbanse, activen esta campanita de notificaciones. Y pues nada, nos vemos pronto en un próximo video. Besitos.